Él es el palpitar de nuestro corazón Precioso eres Señor El salmista Escribe un salmo precioso Que introduce este tiempo de adoración En este día para nosotros Y Él dice Dichosos Los que están en tu casa Dichosos y felices ¿Sabes lo que quiere decir? Dignos de envidia Aquellos que están cerquita de Ti Señor Aquellos que contemplan tu rostro Porque Cuando esas personas Dice el salmista Cuando esas personas pasan El valle de angustia Algo pasa Esas personas logran Encontrar fortaleza en Dios La vida Nunca los toma por sorpresa En un sentido Porque tarde que temprano Ellos vienen a descansar En la fuente de todo poder Y de toda victoria Que es nuestro Dios Y yo te quiero invitar Aquí esta tarde Y este día Tú le digas al Señor conmigo Hagas tuya la canción Del salmista En el salmo 84 Tú eres mi delicia Señor Te anhelo Y te deseo Mira Puedes haber estado Tal vez has estado deseando Buscando otras cosas Trabajo Dinero Recursos Alguien que te ame Pero la persona La única Que puede saciar La eternidad De tu corazón Es Dios Cuando tú vienes A su presencia Él te llena Como nadie más Te quiero invitar A que levantes Esas manos Conmigo Donde quiera que estés Y le digas conmigo Al Señor Te necesito Señor Te anhelo Más que la vida misma Señor Es mi delicia Estar en tu casa Encuentro refugio Bajo tus alas Dichosos te alaban Los que contemplan Tu gloria Tu gloria Anhelo Teseo Me muero Por estar contigo Te busco Hoy ruego Permanecer Toda mi vida Aquí Gustar Un momento De tu sonrisa Vale más que un tesoro Más que una vida Sí Dichosos te alaban Los que contemplan Los que contemplan Tu gloria Tu gloria Anhelo Teseo Me muero Por estar contigo Te busco Hoy ruego Permanecer Toda mi vida Aquí Por estar contigo Te busco Hoy ruego Permanecer Toda mi vida Aquí Amante Amante El corazón Y esas manos A Él Dile Señor Sostén El día de hoy Dame fuerza En amarte A mí Señor Dichoso Dichoso El que tiene En ti Su fortaleza En medio De la Aflicción Renueva Sus fuerzas En ti Dichoso El que tiene En ti Su fortaleza Si En medio De la Aflicción Renueva Sus fuerzas En ti Dichoso Dichoso El que tiene En ti Su fortaleza Vamos iglesia En medio En medio De la Aflicción Renueva Sus fuerzas En ti Anhelo Deseo Me muero Por estar contigo Te busco Hoy muero Permanecer Toda mi vida Anhelo Deseo Me muero Por estar contigo Te busco Hoy muero Permanecer Toda mi vida Aquí Toda mi vida Aquí Toda mi vida Aquí Te anhelamos Te anhelamos Te anhelamos Te buscamos Oh Señor Oh Señor Maravilloso Maravilloso Señor Anhelo Deseo Me muero Por estar contigo Por estar contigo Te busco Por estar contigo Te busco Hoy ruego Por estar contigo Por estar contigo Mira Puedes haber estado Tal vez has estado deseando Buscando otras cosas Trabajo Dinero Recursos Alguien que te ame Toda mi vida La persona La persona La única Que puede saciar La eternidad De tu corazón Es Dios Cuando tú vienes a su presencia La gloria de Dios Maneja Maneja mi vida Con hilos de amor Que puso en mi alma Me lleva hasta él La gloria de Dios Gigante y sagrada Me carga en sus brazos Alienta mis pasos Me llena de paz Y miel Sale a jugar Cuanto me viene a ver Y me deja ganar En la gloria de Dios Tendré El descanso para mis pies Con su manto Mi frío Desaparecerá Y descansaré De la gloria de Dios Vendrá Bendición y abundante pan Para ti Para mí Y a quien quiera venir A la gloria de Dios La gloria de Dios Maneja 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 Mi vida Con hilos de amor Que puso en mi alma Me lleva hasta él La gloria de Dios Gigante y sagrada Me carga en sus brazos Alienta mis pasos Me llena de paz y miel Sale a jugar cuando me viene a ver Y me deja ganar En la gloria de Dios Tendré el descanso para mis pies Con su manto mi frío Desaparecerá y descansaré De la gloria de Dios Tendrá bendición y abundante paz Para ti, para mí Y a quien quiera venir A la gloria de Dios De la gloria De la gloria de Dios Vendrá bendición y abundante paz Para ti, para mí Y a quien quiera venir A la gloria de Dios Y para ti, para mí Y a quien quiera venir A la gloria de Dios Y la gloria de Dios En la gloria de Dios En la gloria de Dios Desaparecerá y descansaré Desaparecerá En la gloria de Dios En la gloria de Dios En la gloria de Dios Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tú eres la tristeza y de mis ojos lloran en silencio por tu amor Me miro en el espejo y veo en mi rostro el tiempo que he sufrido por tu adiós Obligo a que te olvide el pensamiento pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormida que despierta de tanto que me duele que no estés Como quisiera que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirándolo Amor eterno e inolvidable Tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos Yo he sufrido tanto por tu ausencia Desde ese día hasta hoy soy feliz Aunque tengo tranquila mi conciencia Sé que pude haber yo hecho más por ti Oscura soledad estoy viviendo La misma soledad de tu sepulcro Tú eres el amor del cual yo tengo El más triste recuerdo de Acapulco Como quisiera que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirándolo Amor eterno e inolvidable Tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos Amor eterno e inolvidable 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 Amor eterno e inolvidable